¿Cómo les va? Nuevo encuentro de Vivi San Pedro aquí en el Provincial Radio y en Provincial.com.ar, además por supuesto en ViviSanPedro.com y en todas las distintas formas de contacto que tienen desde las plataformas digitales y desde las redes de Vivi San Pedro, estamos iniciando este recorrido que nos lleva inmediatamente al norte de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero contarles a todos los oyentes y seguidores que en este momento uno personalmente me transforma en un espectador más para aquellos que nos están viendo y un oyente más para aquellos que nos están escuchando a través de la radio, porque la radio tiene, digamos, cabecera en el ámbito de lo que es el Gran Buenos Aires, pero nuestros invitados y por supuesto Martín Rivas, fundador de ViviSanPedro, están en San Pedro, así que todos nos vamos para allá para empezar a compartir historias. Historias de emprendedores, historias de vida, yo siempre relaciono y ya saludo por supuesto a Martín y al invitado que nos está guardando que ya está en imagen, yo siempre digo que las entrevistas son historias de vida en muchos casos, porque uno lo que hace es reflejar lo que le pasó a una persona y hoy vamos por ese lado, vamos por esa senda que nos llevará a conocer la historia de Miguel Ángel Iglesias, un hombre vinculado a la cerveza artesanal, pero no crean que está vinculado a la cerveza artesanal desde hace muchísimos años y quizás en su cabeza lo pensó, pero por eso digo que se trata de historias de vida, de gente que en estos tiempos donde se habla desde la pandemia de la posibilidad de refundarse, de reinventarse, bueno, hay algo de eso en esto que se viene. Primero lo saluda Martín, por supuesto, le doy la bienvenida a su propio espacio, esto es muy común que lo hagamos en este programa, que desde acá le demos la bienvenida a los creadores de este espacio y al creador de Vivi San Pedro. ¿Cómo andas Martín? Hola Marce, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Miguel, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por acá. Hola. Hoy, como decías Marcelo, vamos a hablar de cerveza, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de historias de vida. Bueno, y Miguel tiene un montón para contarnos, muchas novedades, muchas novedades ricas también, que desde la última visita tuya, Marcelo, a San Pedro han evolucionado, tenemos algunas cervezas que las vamos a tomar virtualmente en esta mañana y que esperemos a la brevedad poder hacer un brindis. Nosotros tenemos la suerte de los fines de semana bajar al patio gastronómico o caminar unas cuadras y pasar por donde Miguel expenda al público cervezas y poder disfrutarlas. A vos en este momento no te va a quedar otra que escuchar lo que te cuenta Miguel y bueno, juntar ganas para venir acá que todos los domingos se incrementan un poco. Estoy pensando en cambiar el domicilio a San Pedro, tío, con tantas cosas que están ofreciendo. Bueno, Miguel, bienvenido, gracias y un gusto personal volver a saludarte, a verte a unirnos a través de esta posibilidad y nos gustaría, Miguel, que nos cuentes, Miguel es propietario de una cerveza artesanal que se llama Obligado, que obviamente Obligado está relacionado con Vuelta de Obligado, ¿no? Una de las localidades del Partido de San Pedro. Primero, Miguel, nos gustaría, insisto, saludarte y que nos cuentes un poquito cómo se fue dando ese emprendimiento. Yo decía en el comienzo, mirá cómo recuerdo la charla y además de recordar el gusto de la cerveza, que tu historia con la cerveza artesanal, digamos, tiene algunos años, no es que de toda tu vida, no es que toda tu vida te dedicaste a esto. ¿Cómo fue ese paso y cómo está hoy este emprendimiento, esta actividad? ¿Qué tal Martín? Hola Marcelo. Bien, fue una, sí, como vos decís, es un emprendimiento que me agarró más hacia la jubilación que había arrancado en un principio, ¿no? En general, la cerveza artesanal es un producto que tuvo su auge realmente hace poco, hace unos siete años que empecé con esto, no por, sí, un gusto por la cerveza, pero también un gusto por la realización de actividad, realización de cosas, de productos, de producciones, siempre me gustó, me gustó, vengo de una rama que no es directamente la elaboración de productos, pero, bueno, arrancó como un hobby, como algo, como un placer de hacer una cosa nueva, de hacer un producto que fuera rico, sano, que produjera una satisfacción, no solamente en el consumo, sino en el hecho de que, bueno, lo hice yo, lo hicimos nosotros con la familia o con otros que se ponen acercando, y que este es algo, un producto que sea aceptado por la comunidad. Creo que el emprendimiento ha caminado bien, ha sido, ha tenido una imposición dentro de la zona, se ha reconocido, se ha establecido, y hoy estamos con un, bueno, a pesar de todas las circunstancias, pudiendo empezar a trabajar de vuelta y a salir con muchas ganas, creo que el verano nos va, si nos permite ese espacio que hemos abierto ahora, nos va a permitir hacer buenas producciones y, bueno, terminar siendo una campaña en general interesante. Qué bueno, qué bueno. Miguel, vos sos ingeniero, ¿verdad? Ingeniero, no me acuerdo si eras ingeniero agrónomo o ingeniero civil. Y cómo relacionás, ¿no? Porque los que te vemos trabajar acá, que hace un par de años venimos siguiendo el crecimiento de la cerveza obligada y de la marca, como decís vos, vemos que hay una perfección desde cuando se presenta la cerveza, hasta cuando la tomamos, la verdad que es una cerveza súper equilibrada, cada cerveza que vos sacás es perfecta. ¿Cómo relacionás esto a la ingeniería y cuál era la rama de ingeniería en la que te habías especializado vos? Sí, yo soy ingeniero agrónomo, o sea, trabajé, me vine, soy nacido en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires. Me recibí, después las cosas de la actividad, de la profesión, me hicieron llegar a San Pedro, formé familia en San Pedro y me radiqué acá. Durante muchos años me dediqué a la fruticultura. Llegué a formar, bueno, después de la crisis del 2001, fue una crisis muy complicada para mí, la sufrimos bastante, quedamos bastante mal paradas por una serie de circunstancias que se habían dado en ese momento. Y de ahí arranqué medio de vuelta hacia una actividad productiva relacionada al kiwi. En el 2003, juntamos una empresa con un colega y arrancamos en la... Él ya venía trabajando con el kiwi, incorporamos cosas nuevas, iniciamos una actividad de importación, algo de exportación, producción de kiwi a nivel local, no fue muy bien. Realmente creamos una empresa que pasó a ser el líder en la comercialización de kiwi en el país. Bueno, después un poco el interés de ir cambiando, de ir haciendo cosas nuevas, me llevó a la a la producción de... Por determinadas circunstancias viejas de la época, a mí siempre me había gustado el trabajo en laboratorio y el trabajo de producción de ese tipo de cosas. Y la servilidad de Sanal caía un poco de ese rubro que nunca lo había podido hacer o podía terminar de desarrollar y que me llevó a que en el... En el 2013, cuando yo estaba un poco con la firma bien armada de la producción de kiwi, arrancar con otra actividad que era medio como hobby, más como hobby en ese primer momento. Y después ya en el 2014, 2015, no vi buenas perspectivas para lo que podía ser la producción en el kiwi, lo veía medio complicado la situación de mercado. Vendí la mitad de mi empresa que tenía de socio, que él estaba más entusiasmado. Él se quedó con la empresa del kiwi, yo seguí con la cerveza artesanal ya con ganas de jubilarme, ¿no? Me jubilé y comencé a trabajar en la cerveza artesanal. Entonces ahí sí, eso pasó a ser mi centro de actividad. Y bueno, despacio se fue armando. Fueron creciendo los equipos, fueron creciendo las ventas. Comencé con ventas en bares acá en San Pedro, que no había. Los pocos bares que había con cerveza artesanal, tenían cerveza de afuera. Había productores locales, pero que se dedicaban más a eventos especiales, a ferias. San Pedro tiene 7, 8, 10 actividades centrales, o tenía, ¿no? 7, 8, 10 actividades centrales al año que convocaban gente, turismo de Buenos Aires fundamentalmente, o del norte a Buenos Aires, y eso permitía que a todos los servicios artesanales un lugar de venta interesante. Bueno, empecé ahí junto con otras dos empresas que estaban trabajando. Yo entré ahí y entramos con una ventaja mía, que era también tener la venta en el bar. O sea, mi actividad no se limitaba únicamente a ese periodo de la feria, sino que tenía una actividad de todos los meses por tener presencia en algunos bares en San Pedro. Eso me permitió crecer, se fueron incorporando otros colegas a hacer cervezas y se puso más competitivo, más lindo el mercado. Hoy hay 5 o 6 empresas haciendo cerveza artesanal, colocando en distintos lugares de venta. Se está haciendo recarga de brower que hace unos años no había. Y bueno, esta pandemia nos obligó un poco a reubicarnos. O sea, lo que era la venta en bares se cerró y hubo que inventar la venta directa de fábrica, la recarga de brower si recarga dentro de alguna botella en fábrica. Eso nos permitió más o menos mantenernos durante la última parte de la temporada de la pandemia. Y ahora ya, con un poco más de apertura, con la creación del patio gastronómico, es un lugar en San Pedro sobre la costa que genera muchas expectativas, porque al ser un lugar al aire libre, tiene ciertas ventajas o ciertas seguridades que no tiene en otros lugares cerrados. Entonces estamos tratando de entrar ahí, una buena perspectiva, dos fines de semana buenos que tuvimos. El primer fin de semana con buen tiempo anduvo bien, el último fin de semana también con buen tiempo anduvo bien, y entre medio dos fines de semana muy malos. Bueno, no se pudo trabajar por cuestiones climáticas. Pero ahora tenemos una perspectiva de clima bueno para el fin de semana, y ahí las ventas son interesantes, y ahí entonces sí tenemos buenas perspectivas. Claro, claro. Todavía trabajando con los locales, estuvimos el fin de semana ahí filmando, hablando con Marcelo y Francisco de Favela, mostrando para la provincia y para el resto del país como dice el patio gastronómico de San Pedro, que este verano, como decís vos, apunta a que va a ser un éxito por las condiciones de distanciamiento, aire libre, cantidad de carros ofreciendo, y bueno, y la cerveza de ustedes. ¿Qué jubilación activa la tuya? Igual, jubilarse y ponerse a hacer cerveza, sabemos que lleva un tiempo, un sacrificio. Después quiero que me cuentes cómo es un día de producción, cómo empieza y cuál es el proceso. Pero te quería preguntar antes, y después lo dejo a Marcelo, sobre el grupo de cerveceros de San Pedro, obligado por nombre, por trayectoria, por laburo, por lo que fuera, es quizás la que más sobresale, la que más conocemos. Vos me decís que hay seis chicos más, hay personas más fabricando también, y relacionados entre ustedes, ¿no? El mundo de la cerveza es como conocido por la confraternidad, como que intercambian a veces hasta insumos y demás. ¿Se da esto también en San Pedro? Sí, sí. Es decir, la gente que hace cerveza en San Pedro son muchos más. Debe haber seis, siete, comercialmente trabajando. La relación realmente es muy buena, es cierto, nos prestamos insumos, nos sacamos dudas, nos consultamos, nos vemos. O sea, no hay una, no es que nos sacamos permanentemente, no estamos peleándonos entre nosotros. Evidentemente, por supuesto que hay una cierta competencia. Pero yo pienso que, y creo que es el motivo de toda la cervecería, que nuestro problema no es el cervecero artesanal que está al lado nuestro, que nosotros tengamos que hacer, competir contra él, sino que nuestro problema son las cervezas industriales y las nuevas cervezas. Es decir, claro, el mercado artesanal es el... El mercado artesanal, según comentaban las cámaras nacionales, había llegado al orden del 13,5% hasta hace un par de años atrás, y en los últimos años más vale tendió a bajar ese porcentaje que a subir. ¿Por qué? Porque las cervezas industriales, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del mundo, donde acá llegamos más tarde con la cerveza artesanal, vieron que cuando empezó a crecer la cerveza artesanal, que había un lugar ahí que se les estaba metiendo. Entonces, si bien los porcentajes parecen chiquitos, para ellos es muy importante, y salieron una serie de productos largados por las cervezas industriales, simulando cervezas artesanales. Hoy hay muchísima cerveza, llamémosla simila, artesanal o que pretende parecerse artesanal, y trabajando en las góndolas del supermercado. Donde nosotros, por una cuestión de costo, por una cuestión de infraestructura que tenemos, nos resulta muy difícil llegar a esos lugares. Si ustedes piensan en lo que era la producción de cerveza hace no más que 5 o 7 años atrás, la cerveza industrial no se salía de cerveza rubia, cerveza negra, algunas marcas no se salía a diario. Hoy hay un montón de líneas de cerveza, IPA, APA, Lager, con nombres, dentro de lo que es cerveza inter colocada en botellas, con marcas en las góndolas de los supermercados. Y atrás, una empresa, una gran empresa cerveza internacional. Entonces, llegar a nosotros con botellas es muy difícil. Sí podemos competir mucho más con el barrio. Claro. Miguel, a propósito de lo que decís, hubo incluso una publicidad hecha por una cervecería del sur, del conurbano bonaerense, que hacía mención justamente a esto. Muy astutos, la gente de publicidad, marcando de alguna manera, no digo denigrando su producto, pero diciendo, bueno, a pesar de ser lo que somos, nos ponemos a disposición y queremos tomar la cerveza que están tomando los pibes, pero venía el padre con la cerveza que tomaba el viejo, que era la cerveza, digamos, industrial. Una forma de entrar. De cualquier manera, y más allá de que en el mercado se ve como casi imposible poder competir con la empresa multinacional, de cualquier manera es una cuestión más cultural, me parece. Digamos, la gente se empieza a familiarizar con esto de tomarse una cerveza artesanal. Y que, no sé cómo ustedes lo están viendo allí en San Pedro, te hablo desde lo que veo yo aquí en lo que es el Gran Buenos Aires, un poco la ciudad de Buenos Aires, pero particularmente el Gran Buenos Aires, donde se han creado polos gastronómicos en localidades del conurbano, y donde te diría que hay casi una cerveza, una cervecería artesanal, no sé si por cuadra, pero por ahí. Y donde incluso ese cervecero artesanal triangula con, por ejemplo, proyectos de, o emprendimientos de elaboración de hamburguesas, o de tablas de fiambres y demás, y donde viene esa cerveza artesanal, dentro de, digamos, del paquete que vos compras, y bueno, es una forma también de que llegue. Y alguna vez hablando con las birreras de Argentina, que son mujeres, por supuesto, que se dedican a hacer cerveza, y que tienen su espacio aquí en esta radio, nos contaban que por ahí era el momento de empezar a... Vos hablabas del barril como el negocio, digamos, la venta del... Creo que me dijiste barril, o estoy usando un término de... No, perfecto, barril, sí. De barril, pensé que estaba hablando... Llamémoslo la cerveza tirada, o la cerveza de choque. Claro, exactamente. Que por ahí, incluso lo estaban, no sé si implementando, pero estudiando, en las latitas de cerveza, ser más pequeña en cuanto al contenido. Para que no tengas que tomarte 750 centímetros cúbicos de una cerveza artesanal y no puedas probar otra. Porque vos por ahí te pedís una cerveza determinada y tenés que tomarte, no sé, un litro de cerveza. Y por ahí vos querés probar un poquito de cada una. De qué manera, digamos, la pandemia, en esto que te estoy contando, a ustedes los posiciona en el futuro. Por ahí es una oportunidad en esto de que, por ejemplo, en San Pedro haya un parque gastronómico, mejor dicho, en La Costanera, donde por ahí la cerveza, más allá de tu espacio puntual que vas a tener, puede empezar a ser algo más habitual para la gente. ¿Crees que esto se está dando? Olvidémonos del porcentaje, de ese 3% que hablabas, y más que por ahí son cifras que uno, obviamente, las tiene que tener en cuenta. Pero en el día a día, ¿cómo lo ves vos esto de la cosa cultural de la cerveza artesanal? Cuando yo te hablaba de la dificultad para entrar y del crecimiento, de ampliarse dentro del mercado y del crecimiento del mercado, te estoy hablando no en lo que es los bares. Todo lo que vos me estás haciendo referencia es correcto, es así. Es una situación que se da, se da en San Pedro, se da prácticamente en todas las localidades del país. Se debe estar dando un proceso similar, con mayor o menor medida, con mayor o menor avance. En todos lados, hay una tendencia en el bar, salir a tomar, a tomar la cerveza artesanal. Pero ese es un porcentaje, una parte de lo que es la venta. Porque yo te estoy diciendo, el otro sector, el otro gran sector de venta, que está dado por el consumo de la botella, ahí es donde a la cerveza artesanal le cuesta muchísimo. Claro. Y es muy difícil. Lo de Val es totalmente cierto, es tal cual vos lo planteaste. Hay una posibilidad. La pandemia, de hecho, perjudicó más a la cerveza artesanal. Es decir, y nos obligó a inventar y a buscar alternativas fuera de lo que estamos acostumbrados, porque nuestro centro, que era el bar, desapareció. Claro. Ahora, la reapertura esta, sí, para nosotros es bárbaro, depende también ahí, de cada, de cómo vos te ubicás. Yo tengo, por ejemplo, ahora, el hecho de tener, armé un, un food truck, un carro cervecino. Tengo ahí, seis canillas donde yo me voy al bar, y entro y vendo el vaso de cerveza. Los niveles de rentabilidad de ese proceso, son mucho mayor, porque yo estoy salteando un lugar. Yo no le vendo el barril al bar, sino que vendo parte de mi cerveza directamente al público. Entonces, mis niveles de rentabilidad en esa actividad es mucho mayor. Y ahí sí, los números realmente cambian, se hacen mucho más interesantes. Pero yo tengo que vender a los bares, los grandes márgenes de ganancia quedan más centralizados en el bar. Claro, claro. hay un aumento, hay un aumento interesante, una, día a día, es más, la gente, que consume, y consume el cerveza. Y yo lo que te quería decir, con eso de, la participación con el cervecero, a mí, como comerciante, me hace mucho daño que un colega venda una cerveza que no está, que no sea de buena calidad. Cuando el colega vende una cerveza que no es de buena calidad, el consumidor dice, no, la cerveza artesanal es mala. No la cerveza artesanal fulanito. No va la marca de esa cerveza artesanal. La otra, la cerveza industrial, no me gusta la cerveza del sur de la provincia de Buenos Aires, como el sur de Buenos Aires no. Del conurbano. Del conurbano bonaerense. ¿Eh? ¿Por qué? Sí. Me cae mal el estómago. El tijero tiene colores azules. Claro. Sí, sí. Exactamente. Es decir, eso es que hace daño. Y bueno, uno que algo de marketing alguna vez tuvo que estudiar con la agricultura, sabe que cuando hay un rechazo de esos, por ejemplo, el rechazo se repite ocho veces, mientras que lo bueno se repite una. Es decir, si a vos te atienden mal en un negocio, lo difundís ocho veces. Claro. Si a vos te atienden bien, lo difundís una. Entonces, el error se paga por caro. Tal cual. Martín, te propongo que le hagas la preguntita y hacemos la pausa, ¿eh? para hacer este primer tramo del programa. Dejamos la pregunta a Miguel, para que la piense tranquilo en la pausa. Capaz que es una pregunta punzante, por eso le damos tiempo a Miguel para que la responda. Y seguimos charlando. Dale. Miguel, es verdad que... No, no. La pregunta y lo que tengo ganas de escuchar, hace mucho que no hablo con Miguel, es cómo es una jornada en la cervecería, en la fabricación. Cómo empieza una jornada tipo, ¿no? Y después, bueno, vamos a pasar a hablar un poco de quiénes te ayudan, quiénes te dan una mano en esa fabricación y el producto terminado. Y creo que ahí ya se nos va todo el segundo bloque. Mirá vos, ya está todo armado. Muy bien. Bueno, hacemos la pausa y Miguel nos cuenta, Miguel Ángel Iglesias, propietario de la cerveza artesanal obligado de allí de San Pedro, esa otra parte, ¿no? De su historia y de su presente también. Vamos charlando en este ir y vuelta que proponemos en forma semanal aquí en el Provincial Radio Conviví San Pedro. Hacemos la pausa y seguimos en un ratito con todos ustedes.